Senador Cepeda, tiene el uso de la palabra y con esto damos inicio al debate, por una hora. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero saludar la presencia reducida de los funcionarios de gobierno, lo cual muestra que ya una parte del complot que se ha mencionado ha fallado, porque no están presentes los funcionarios de gobierno. Bueno, quiero saludar por supuesto a las y los congresistas presentes, a la presidenta de mi partido, la doctora Clara López, a los millones de teleaudientes que hay hoy observando, viendo este debate, especialmente a las víctimas del narcotráfico, de la parapolítica, del paramilitarismo, a quienes dedico este debate. Y quiero comenzar, Presidente, con un pequeño video para ambientar un poco lo que voy a decir en los próximos minutos. Yo pediría al equipo técnico que, por favor, porque es que tuvimos esta mañana ya una discusión muy fuerte y que no querían activar los medios técnicos. Yo pido el favor que no se sabotee el debate. Es decir, ya tuvimos una discusión esta mañana. Solicito a los encargados, a los técnicos, encargados aquí del recinto de la plenaria, que dispongan de la ayuda audiovisual correspondiente para la presentación o la exposición del video. Señor Ministro del Interior, bienvenido aquí a este debate y bienvenido aquí a la Comisión Segunda. Quisiera que se informara aquí a la mesa directiva de qué es lo que está pasando con el video. Les pido un poco de paciencia, señores senadores, a todos los asistentes. No, no, que no nos echen cuentos aquí, por favor. No, no, ningún argumento. Yo pido el favor, a los técnicos les pido el favor que no saboteen el debate. Ya tuvimos una fuerte discusión esta mañana. Pido el favor. Señor Cepeda, ¿es posible que mientras van adelantando el tema técnico, usted continúe o inicie su debate? Sí, no, por supuesto. Es que el debate debe ser presentado tal y como ha sido concebido. Esta mañana tuvimos una discusión de 15 minutos para que activaran los sistemas, presidente. Vamos a esperar para que todo salga como debe aquí en el debate. No, pero estaba, estaba funcionando perfectamente. Ah, parece ser que ya cerró. Bueno. Bueno, señores senadores, vamos a continuar. Senador Cepeda. Si la gente ya puede sentarse porque vamos a comenzar. ¿Estamos listos? Aranay, señor. Ok. Ahora sí. Sonido. Alias Macaco movía a su gente por el país con el grupo de avanzada de seguridad del presidente Álvaro Uribe. Según el testimonio que el narcotraficante dio a la Fiscalía en la investigación al jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe. Donde el señor Carlos Castaño, Rodrigo Doblecero, Movil 8, estaban ahí en la calle esperando el señor Álvaro Uribe. Yo vi cuando se dieron la mano, se abrazaron y no sé más de ahí qué pasó. Y después hubo una persona que hoy en día es un furor, lo tapé y ha sido presidente dos veces de Colombia, lo tapé a él, a su padre y a su tío. Déjame un solo caso en el cual yo como presidente de Colombia o en el ejercicio de mi carrera política haya tenido debilidad o complacencia frente a la delincuencia. Yo voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado, que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Muchas gracias. Para las personas que siguen este debate, va a aparecer en pantalla la página web, en la cual van a encontrar la versión completa de lo que voy a decir a continuación. Y van a encontrar información complementaria a los hechos que voy a abordar en los siguientes minutos. Este debate gira sobre la parapolítica y sus consecuencias para nuestro país. Parapolítica es realmente un eufemismo que se ha acuñado en Colombia para denotar una macabra alianza entre al menos tres sectores. De una parte, el viejo narcotráfico que ha ido mutando en la historia del país. De otra parte, los ejércitos paramilitares. Y por otra, sectores supremamente degradados y corruptos que llegaron a ocupar altos cargos en el poder ejecutivo y legislativo. El paramilitarismo creó un aparato de muerte que erigió una montaña inmensa de cadáveres sobre los cuales se llegó a la cúspide del poder en Colombia. Desalojó y despojó y despojó territorios enteros. Sus tentáculos llegaron a colonizar el poder local, el Congreso y muchos ámbitos del Estado colombiano. La parapolítica se convirtió en un modelo en el que se moldeó la idea de que era posible cualquier clase de actuación y conducta política sin escrúpulos para reemplazar los valores democráticos y para activar las palancas de la criminalidad de lesa humanidad en Colombia. Pues bien, este debate es sobre una responsabilidad que todavía permanece silenciada, que todavía no ha sido interpelada de manera eficaz. La responsabilidad que le puede caber al hoy senador Álvaro Uribe Vélez en todos estos hechos. Este debate tiene dos secciones. La primera es una sección en la que voy a pasar revista, una por una, algunas de las más destacadas denuncias que se han presentado en distintos momentos de la carrera política de Álvaro Uribe, en distintos cargos que ha desempeñado en las últimas décadas. Y posteriormente, en una segunda sección, voy a hacer un muy breve compendio, un muy breve análisis de cuáles son los elementos de carácter judicial que se desprenden de esas denuncias, testimonios, de la información oficial, de los informes, de los copiosos documentos, de las muchas evidencias que han surgido en estos años acerca de las eventuales relaciones de Álvaro Uribe con capos del narcotráfico, jefes paramilitares, miembros de distintas organizaciones criminales. Señor Senador, le hago un llamamiento al orden, porque usted está abordando concretamente el cuestionario, el cual fue modulado por la Comisión de Ética. La pregunta número cuatro, continúa el señor Senador. Le quiero decir, Presidente, que el Ministerio de Justicia envió una comunicación en la que, perdón, el Ministerio del Interior, en la que expresamente se señaló que no iba a responder el cuestionario. Otro tanto hizo el Ministerio de Justicia. Así que la información a la que me refiero no proviene de la respuesta a las preguntas que usted ha señalado, ha censurado, hay que decirlo, censurado la Comisión de Ética en este debate. Señor Senador, solo le recuerdo que en el artículo primero, la Comisión de Ética prescribe, con el condicionamiento expreso de excluir del debate de control político. Y en eso yo me tengo que señalar y a esta Comisión también. Continúa el señor Senador. Moción de orden, señor Luis Fernando Velasco. No, Presidente, mire, con el mayor respeto, pero con la mayor firmeza. Dejemos que se desarrolle el debate. Hay una cosa por encima, señor Presidente, de una decisión de la Comisión de Ética y es la constitución política y el derecho de los parlamentarios. El señor Senador Cepeda tiene el derecho a hacer su debate y quien crea que tenga que responder, tiene derecho a responder con iguales garantías. Pero yo que he hecho debates, sé lo incómodo y cómo uno pierde el hilo cuando lo comienzan a interpelar. Entonces yo, de verdad, de respeto, por respeto y por colegaje parlamentario y por cortesía parlamentaria, le pido que deje que el Senador Cepeda desarrolle su debate. Usted ya hizo las observaciones, las hizo al iniciar. El Senador Cepeda sabrá cómo atender las observaciones que usted ha planteado. Mil gracias, Presidente. Me estoy ciñendo estrictamente a la Constitución, al reglamento, al principio de legalidad y, por supuesto, a las disposiciones también emanadas por parte de la Comisión de Ética en este sentido. Señor Cepeda, continúe con el debate, salvo que quieren pedir algún punto de orden. Señor Ministro, lo haya solicitado el Senador Robledo. Presidente, muy brevemente estaba ingresando al recinto cuando la bancada del Centro Democrático estaba saliendo. Yo he venido, como en el último mes lo he estado, haciendo a todas las comisiones del Congreso y a las plenarias a asistir a las citaciones y a los debates de control político planteados por las distintas bancadas, tanto del Gobierno como de la oposición. Y hoy venimos, señor Presidente, tuve la oportunidad de conversar con usted en cumplimiento de esa citación por parte de la Comisión Segunda del Congreso al debate que ha planteado el Senador Iván Cepeda. Y asistimos al debate como es obligación del Gobierno a escuchar. No puede aceptar ninguna acusación por parte del Senador Uribe sobre la participación del Gobierno en este debate. Venimos como funcionarios citados. Incluso se nos había enviado un cuestionario que en el caso del Ministerio del Interior respondimos en una comunicación de cinco líneas diciendo que no podíamos responder ninguna de esas preguntas porque se referían a temas y hechos que son materia de investigación de la Fiscalía General de la Nación en el cual nosotros no tenemos ninguna participación. Pero me parece que tratar de desviar este debate señalando sin ninguna clase de sustento, sin ninguna clase de prueba que hay una alianza, mucho menos del Gobierno, con sectores paramilitares o con sectores de la guerrilla, tampoco con el senador Iván Cepeda, quien es un senador importante de la oposición política en Colombia, a quien el Gobierno respeta. Pues me parece que es simplemente tratar de generar una cortina de humo alrededor de este debate. Y quiero, señor Presidente, sin ahondar en este asunto, rechazar categóricamente esa afirmación del senador Álvaro Uribe que carece de todo sustento y que falta a la verdad. Sigamos con el debate, señor senador. ¿Tiene punto de orden el senador Robledo? Sí, señor Presidente. Como vocero del polvo en el Senado, quiero hacer un llamado a la sensatez, a la Comisión Segunda y a usted, senador Chamorro, particularmente. Este debate, cuando se propuso en la plenaria del Senado, no se pudo hacer porque desafortunadamente en una sumatoria de votos del Centro Democrático y de amigos del presidente Juan Manuel Santos votaron negativamente que este debate se hiciera. Esto es historia patria y es bueno señalarlo. Y ese fue un error grave. Después la Comisión de Ética, donde tiene la mayoría también las fuerzas del Gobierno, toma, asume, saca una decisión por completo absurda, calculada para coartar el derecho de expresión del senador Cepeda. Y me está dando la impresión por donde, como están empezando las cosas, que usted se va a unir a la idea de que aquí existe la posibilidad de que los senadores hablemos o no hablemos de determinados temas dependiendo, no de los derechos que tenemos los congresistas y de los derechos constitucionales, a la libertad de expresión, a la libertad de análisis, sino dependiendo de lo que impongan las fuerzas mayoritarias. Yo quiero señalar que aquí en los hechos ha habido en la práctica un acuerdo entre el Centro Democrático y la Unidad Nacional para impedir que este debate se haga. Eso es lo que en la práctica ha sucedido, porque de otra manera los votos del Centro Democrático no hubieran sido suficientes para que eso sucediera. Entonces, con toda cordialidad, senador Chamorro, yo le pido que permita que, de acuerdo con la Constitución y con la ley, el senador Cepeda concluya su intervención en los términos que él considere debe hablar. Y que, por supuesto, y en eso me uno a un llamado que se hizo aquí hace un momento, después se le conceda al senador Uribe y a todos los senadores que quieran intervenir el tiempo suficiente para que, digamos, hagan las réplicas o los análisis que quieran hacer. El pueblo no está planteando, ni mucho menos, por supuesto, un debate desigual en donde el senador Cepeda puede hablar con suficiencia y después no puede hablar el senador Uribe cuando viene con suficiencia. Pero ojalá, senador Chamorro, no vaya usted a establecer el estilo de que en el Congreso de Colombia está prohibido hablar. Eso sería de una gravedad inaudita, inaudita, que se sentara, creo yo, por primera vez en la historia de este Congreso, la tesis de que las mayorías determinan de qué puede hablar y de qué no puede hablar un congresista o en qué sentido puede hablar o no hablar. Mi llamado muy cordial, senador Chamorro, es a que no avance por ese camino y le permita al senador Cepeda hacer su intervención. Sí, senador Robledo, todo esto se hubiera podido evitar si la plenaria del Senado hubiera aceptado la solicitud que la Comisión Segunda elevó ante ella de la revocatoria directa a ese acto administrativo. Lo presenté como senador, lo presenté como presidente de la Comisión Segunda, a lo cual la plenaria se declaró incompetente para conocer de ello. Hubo una comisión accidental donde, lamentablemente, quienes la conformaron, todos solicitaron en ese sentido que no se tramitara la revocatoria directa por parte del Pleno, entre los cuales está usted, senador Robledo. A diferencia suya, yo sí he querido tener un marco legal totalmente claro para que el debate se pueda llevar a cabo tal cual como lo aprobó la Comisión Segunda. pero los miembros de la Comisión Occidental, entre los cuales este hubo usted, pidieron que así no fuera y el Pleno así lo aceptó. Continúe con el debate, senador Iván Cepeda. Tenemos que continuar con el debate, señores senadores. y yo quiero pedirles que el senador Cepeda está pidiendo que avancemos aquí en el debate. Senadora Paloma Valencia, este es su tercer punto de orden. Yo quiero pedirle que nos deje aquí a la Comisión Segunda adelantar el debate como tenemos que adelantarlo. Tiene la palabra el senador Iván Cepeda. No le va a conceder el uso de la palabra para una moción de orden senadora Paloma Valencia. Déjenos aquí a la Comisión Segunda continuar con el debate. Sí, gracias, presidente. El presidente tiene la facultad, tiene la facultad reglamentaria de llevar a cabo el debate y de conducir el debate y eso es lo que estamos haciendo en este momento. El debate continúa. Siga, senador Cepeda. Gracias, presidente. Álvaro Uribe Vélez fue nombrado director de la Aeronáutica entre los años 1980 y 1982 y tenía entre sus funciones otorgar autorizaciones para aeródromos, hangares, matrículas de aeronaves, licencias para personal aeronáutico. Como se sabe, hay múltiples denuncias acerca de que el entonces director de la Aeronáutica habría concedido licencias a personas relacionadas con el narcotráfico y con clanes que estaban operando tanto en Antioquia como en otras partes del país. Bueno, nosotros nos tomamos el trabajo en mi unidad legislativa que ha hecho un trabajo extraordinario de verificar algunos de esos casos. Repito, en la página web que señalé al comienzo está la información respectiva, pero voy a presentar aquí algunos casos. A pesar de que, lástima que no esté aquí el director de la Aeronáutica, con ocasión del cuestionario que dirigimos, se nos dio la siguiente respuesta, que está también en pantalla. Con ocasión de la preparación de la respuesta al doctor Iván Cepeda con radicado número tal, tal sobre la relación de las licencias expedidas por la autoridad aeronáutica a partir del año 80 hasta el 82, se evidenció que en los libros en donde se encuentra consignada la información, faltan hojas y adicionalmente no se encontró libro de registros para varios tipos de licencia. Es decir, hay una sustracción, de la información que hemos requerido. Sin embargo, encontramos algunos hechos que son del mayor interés. El primero de ellos es que el entonces director de la Aeronáutica le concedió una licencia a su padre, al señor Alberto Uribe Sierra. Le concedió una licencia para el helicóptero que tiene la matrícula HK2704, que pertenecía a una compañía de la cual era integrante, el señor Uribe Sierra, Aerofotos Amortegui Limitada. Pues bien, ese helicóptero apareció luego y allí está el documento que sustenta en la ciudadela del narcotráfico Tranquilán. El senador Uribe ha dicho que ellos, la familia Uribe, después de la muerte de su padre, hicieron una dación a la compañía. Sin embargo, aquí tenemos el documento que muestra la fecha en que fue ese traspaso se produjo, según lo dicho o lo autenticado en el documento, dos meses después de haberse producido este allanamiento y esta incautación. Por su parte, el entonces ministro de justicia, el doctor Lara Bonilla, le señaló a su hermana Cecilia Lara Bonilla a raíz del allanamiento a Tranquilandia. Lo siguiente, lo ocurrido en Tranquilandia es muy grave y compromete a gente muy importante de la política del país. El helicóptero que había cogido en Tranquilandia era del padre de Álvaro Uribe Vélez. Igualmente, transmitió su inquietud al coronel de la policía, Jaime Ramírez, también asesinado por el narcotráfico. Dice el coronel Ramírez que Lara Bonilla le manifestó que si a él le hacían un atentado iban a ser los que eran propietarios de lo incautado en el Yari, es decir, en Tranquilandia. Y le pedí una mayor explicación a lo cual el ministro me respondió sí, los dueños del helicóptero y los aviones que ustedes alcanzaron a incautar en Tranquilandia. además de esta licencia encontramos una expedida al hermano de la señora Dolly Sifuentes Villa. Como se sabe, el clan de los Sifuentes Villa es uno de los clanes narcotraficantes más importantes que ha tenido lugar en Antioquia, al punto que logró desarrollar una red narcotraficante con el cartel de Sinaloa. Pues bien, el entonces director de la Aeronáutica le concedió la licencia 6506 al señor Héctor Sifuentes Villa quien ha sido también señalado como parte de esta red de narcotraficantes. Ya de presidente o de expresidente cuando estalló el escándalo a raíz de la extradición de la señora Dolly Sifuentes a Estados Unidos Álvaro Uribe dijo que la relación porque Dolly Sifuentes tenía una relación de pareja con el hermano de Álvaro Uribe Jaime Alberto dijo que esa relación era una relación sentimental que le era totalmente ajena y que hacía parte de una historia que realmente no tenía relevancia a pesar de que Dolly y Jaime Alberto Uribe tuvieron dos hijos incluso que tuvieron a uno de ellos en el momento en que se estaba otorgando esta licencia a la cual he hecho relación o sea que no se trataba de ninguna manera de algo ajeno como dice el expresidente Uribe sino por el contrario de una relación familiar y de una relación en la cual se comenzaron a establecer también nexos comerciales yo pido que se muestre a continuación un documento que atestigua que Jaime Alberto Uribe hizo parte de la ganadería La Sorguita una empresa perteneciente a los Sifuentes Villa que está en la lista Clinton y que contó con la participación de Jaime Alberto Uribe Vélez y también de Jorge Milton Sifuentes Villa y de Dolly Sifuentes Villa pero hay más hay más relaciones económicas entre los Sifuentes y los Uribe Vélez por ejemplo encontramos este interesante dato el señor Santiago Uribe también hermano de Álvaro Uribe compró con las hermanas Ochoa del clan de los Ochoa una propiedad en Jericó Antioquia en el año 1991 y a esa propiedad se fueron sumando otros vecinos por ejemplo allí también adquirió un terreno el señor Mario Uribe primo de Álvaro Uribe y también la empresa ganadería La Sorguita entre los compradores de ese predio que puede ser visto ahí está también Dolis y Fuentes o sea que ninguna relación de carácter ajeno distante familiar no una relación completa se entrega licencias al mismo tiempo se tienen relaciones familiares pero al mismo tiempo se tienen relaciones económicas se tienen relaciones a través también de recursos del Estado porque además de todo la empresa Bioforestal S.A. como muestra esta diapositiva extinguida a los y Fuentes Villa porque también figuraba en la lista Clinton fue beneficiada con ni más ni menos mil cincuenta y cuatro millones de pesos con el programa de agroingreso seguro o sea que el ingreso fue seguro para la familia de los y Fuentes narcotraficantes puros no estamos hablando de cualquier clase de personas es imposible es imposible que no se supiera quienes eran los miembros del clan de los y Fuentes Villa pero hay más entre quienes le otorgó una licencia Álvaro Uribe en esas épocas de la aeronáutica está el señor Luis Carlos Molina Yepes el 27 de junio de 1980 el entonces director de la aeronáutica concedió concedió licencia de operaciones a una aeronave allí figura la matrícula HK 2487 aeronave que fue vendida a Luis Carlos Molina Yepes en el año 1981 y que la dirección nacional de fiscalías le aplicó extinción de dominio el 16 de marzo de 2006 bueno eso puede sonar todo como un hecho banal y trivial pero ¿quién es el señor Luis Carlos Molina? bueno Luis Carlos Molina es el banquero de Pablo Escobar es del círculo del núcleo central del cartel de Medellín pero además de eso como si fuera poco y está hoy en las páginas del espectador el señor Luis Carlos Molina compartió junta directiva con la empresa con firmeza en el año 83 con Álvaro Uribe Vélez aquí está la cámara de comercio a disposición donde ustedes en ese año en el año 83 Álvaro Uribe participó en la misma junta directiva de una empresa que probablemente era fachada del cartel de Medellín y participó ni más ni menos que con la persona que fue condenada por el asesinato del director del diario El Espectador Guillermo Calo es decir estamos ante una relación comercial entre Álvaro Uribe y el cartel de Medellín ni más ni menos señor senador permítame presidente voy a seguir la declaración pública de haber faltado al orden de acuerdo a la disposición de la comisión de ética continúe con el uso de la palabra de esa misma empresa hacía parte el señor Carlos Alberto Gaviria Vélez hermano del senador José Obdulio Gaviria vamos a ver quién tiene que ocultar aquí doctor José Obdulio porque el señor Carlos Alberto Gaviria tenía tratos con la gente que asesinó al director del espectador a Guillermo Cano por decir la verdad por atreverse a decir cosas como las que estoy diciendo yo aquí ese fue el destino que corrió Guillermo Cano y por último de las que quiero mostrar porque hay muchas otras que ustedes pueden encontrar de estas licencias en la presentación que estoy haciendo está la licencia al piloto favorito de Pablo Escobar al señor Álvaro Suárez Granados en la parte de abajo de la siguiente diapositiva por favor dicen que esa diapositiva ha tenido problemas bueno está ubicada la licencia la licencia el señor Suárez Granados fue el piloto de Escobar tenía el alias de Coco porque llevaba mucha cocaína a México pero después pasó a ser piloto de los Rodríguez Orejuela y continuó su exitosa carrera narcotraficante en el cartel del norte del valle hasta que fundó su propia empresa de narcotráfico es decir toda una figura del narcotráfico pasemos rápidamente a otra época la de la alcaldía de Medellín bueno aquí de manera muy rápida lo voy a decir ha sido reconocido que la salida del muy fugaz alcalde de Medellín en ese momento Álvaro Uribe puesto que estuvo en la alcaldía de Medellín entre agosto y diciembre de 1982 se produjo a raíz de la preocupación que manifestó el entonces presidente de la República Belisario Betancur con las siguientes palabras al entonces gobernador de Antioquia Álvaro Villegas Morel en un libro que ha sido reseñado por María Jimena Duzal que es autobiográfico el entonces gobernador dice que el presidente de ese entonces Belisario Betancur lo llamó y le hizo en un tono haidado la siguiente pregunta ¿cómo es posible que tengamos en la alcaldía de Medellín a una persona de quien me han dicho tiene nexos con los narcotraficantes? Esos nexos no han sido negados por lo menos algunos de esos nexos por el propio Álvaro Uribe en un reportaje que dio al Meridiano de Córdoba caracterizó de la siguiente forma su relación con el clan de los Ochoa Vélez mi papá y don Fabio Ochoa eran amigos y rivales en ese medio en el medio de la ganadería y de los caballos mis hermanos y yo participábamos en todas las ferias equinas compitiendo contra sus hijos en los años 60 y 70 era un mundo sano de fincas caballos tiple y aguardiente y poesía así de esa manera sentimental caracterizaba en el año 2002 el candidato de ese entonces a la presidencia Álvaro Uribe pero ya dijimos no eran relaciones simplemente de tiple de tertulia no eran relaciones comerciales eran relaciones comerciales acabamos de ver en una diapositiva anterior la compra de una tierra por parte de Santiago Uribe quien también aparece en esa fotografía que es ya muy conocida con las hermanas Ochoa bueno evidencia del escándalo que suscitó la salida de Álvaro Uribe de la alcaldía de Medellín también quedó registrada en la prensa por ejemplo aquí tenemos un recorte del colombiano del 3 de diciembre de 1982 en el que se dice que ha provocado un gran malestar en los círculos nacionales el hecho de que el alcalde participe en corridas taurinas incluso en la calidad de torero utilizando también para llegar a esas corridas el helicóptero de la alcaldía y que en esas corridas de toros estén también como rejoñadores los señores Ochoa y también incluso el propio Pablo Escobar como lo vamos a ver aquí tenemos una de esas corridas que suscitó el escándalo la corrida de Nikia del 28 de noviembre de 1982 en las que estuvieron en la que estuvieron presentes Fabio Ochoa y Álvaro Uribe Vélez aquí tenemos otra esta es especial esta fue una corrida de toros en la que estaba como rejoneador Alberto Uribe Sierra en el año 1983 ya se había producido el escándalo ya había salido de la alcaldía Álvaro Uribe pero había entrado a la empresa con firmeza con el señor Molina pero aquí tenemos el cartel de una de esas corridas en las que aparece anunciado que como rejoneadores en esa tarde estarán presentes Alberto Uribe Sierra y Fabio Ochoa pero digamos aquí lo particular es que esa es una corrida de beneficencia para la corporación Medellín sin tugurios y también es una corrida que está patrocinada por Bicicletas Osito que es ni más ni menos que la empresa del hermano de Pablo Escobar alias El Osito que tuvo a bien participar en esa muy noble jornada para reunir dineros para Medellín sin tugurios ahí está el folleto podríamos devolverle un momento el folleto citando a la corrida allí se presentan a los rejoneadores se habla de Medellín sin tugurios Medellín sin tugurios una iniciativa altruista filantrópica adelantada por Pablo Escobar es decir Pablo Escobar presente en esa jornada de Taurumaquia Estos hechos de alguna manera han sido también ratificados por otras fuentes El señor Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna presentó una declaración en el contexto del proceso de los hermanos Moncada en 1992 dado que estos hermanos como se sabe fueron asesinados por Pablo Escobar siendo sus socios en la catedral en el año 1992 de una manera macabra bueno el señor alias Don Berna el 8 de octubre de 1992 en una declaración rendida señaló que Álvaro Uribe Vélez Bernardo Guerra Cerna y otros políticos eran las fichas del cartel de Medellín frente a la institucionalidad otro capítulo de esta historia el paso por el Senado de la República durante dos periodos de Álvaro Uribe Vélez entre el año 1986 y 1994 bueno aquí hay un primer hecho interesante y es la defensa del referendo contra la extradición en el primer periodo como senador yo recapitulo un poco lo que ocurrió en 1989 el presidente Virgilio Barco presentó una reforma constitucional y cosa que no es extrañar en el Congreso en el trámite legislativo comenzaron a colgarse una serie de micos entre ellos uno que causó un verdadero impacto el llamado narcomico en la comisión primera de la Cámara de Representantes cuando estaba terminando el trámite en Cámara el entonces congresista Mario Uribe junto a otros congresistas decidieron colgarle a esta iniciativa un artículo en el cual se llamaba a un referendo para que se votara si se quería o no que continuase la extradición en Colombia yo recuerdo yo recuerdo que en esa época estaba en el punto más alto la violencia del cartel de Medellín que habían sido asesinados distintos políticos y personas prominentes y que se habían producido toda suerte de atentados narcoterroristas bueno pues Mario Uribe decidió poner el narcomico a circular en la comisión primera cosa que apareció en la prensa como prácticamente una emboscada al Congreso como la toma del Congreso por parte del cartel de Medellín bueno en ese momento Mario Uribe dijo no puede señalárselos de impertinentes cuando hemos pedido que sea el pueblo quien nos indica el sendero a seguir en esta guerra insoportable que amenaza la ruina en el edificio social bueno eso fue un escándalo de proporciones mayúsculas aquí en este Congreso hay personas que estuvieron en esa época entre ellos el doctor Horacio Serpa era congresista en ese momento si no me equivoco y esa idea generó tal reacción por parte de la opinión pública del gobierno que hubo una gran discusión y una gran reacción bueno pues en ese momento en el que está en su punto más álgido la discusión interviene el senador Álvaro Uribe y llama a los congresistas en el Senado a buscar una solución imaginativa para que no se hunda el narcomico y cuál es la solución imaginativa que propone el senador bueno ni más ni menos que hacer coincidir la fecha o perdón que no coincida la fecha cambiar la fecha del referendo para que no coincida con las elecciones parlamentarias y que entonces eso no vaya a generar una situación de mayor tensión pero en últimas digamos la propuesta de Álvaro Uribe era lanzar un salvavidas a la idea de derogar la extradición bueno se podrá decir después que el expresidente ahora Álvaro Uribe hizo una muy generosa y firme utilización de la extradición eso es innegable pero en ese momento cuando el cartel de Medellín estaba en el punto de presionar de la manera más radical a las instituciones la posición de él fue asumir la de quienes querían que se acabara la extradición bueno hay otros hechos que arrojan una sombra un manto de dudas sobre esa gestión parlamentaria en el año 97 apareció y quedó registrado así por semana un testigo Carlos Fernando García ciudadano español quien en una de sus declaraciones señaló que también había prestado sus servicios al cartel de Medellín para sobornar a congresistas quienes debían votar en 1989 el referendo contra la extradición igualmente con relación al paso de Álvaro Uribe por el Congreso existe una denuncia que está plasmada en un documento que ha sido desclasificado del FBI en el que el FBI afirma que ha recibido información confirmada por distintas fuentes contactos y enlaces medios técnicos y operativos de seguridad pública y de Estados Unidos en los que se afirma que varios políticos de Antioquia del Partido Liberal hicieron sus campañas asistidas financieramente por Pablo Escobar una revisión de los resultados de esas elecciones permite establecer que entre los senadores elegidos en ese entonces estuvo Álvaro Uribe y Bernardo Guerra serna que habían sido señalados en otras declaraciones paso ahora a revisar algunas de las denuncias que se han formulado con relación al paso de Álvaro Uribe por la gobernación de Antioquia entre los años 1995 y 1997 hay múltiples denuncias y voy a tener que hacer una labor muy rápida de síntesis una primera tiene que ver con el hecho de que en el paso por la gobernación Uribe tuvo contacto directo con personas que se encontraban en el paramilitarismo ya se había producido la guerra contra Escobar había surgido el grupo de los pepes se había producido esa decisión una parte de los narcotraficantes del cartel de Medellín había pasado a engrosar las filas y a liderar el proceso de los paramilitares bueno aquí hay una primera discusión ¿cómo se conocieron Uribe y Salvatore Mancuso? esta es una relación reconocida por el propio Uribe dice él el único paramilitar que he conocido es Salvatore Mancuso por mi vinculación desde niño a Córdoba lo vi dos veces antes de que fuera paramilitar no desarrollé ninguna amistad con él fueron encuentros pasajeros por razones del sector agropecuario esta es una entrevista del año 2006 pero bueno aquí tenemos también la versión de Salvatore Mancuso quisiera que observáramos a continuación este audio de una de las declaraciones de septiembre de 2006 rendida por Mancuso en Justicia y Paz ¿no hay sonido? ¿por qué no hay sonido? bueno tenemos que no hay sonido bueno voy a leer la declaración dice así si su señoría me reuní con él él tenía unos primos claro la voz de Mancuso en esto le da mucho más pero bueno él tenía unos primos que tenían una finca vecina a la finca de quien fue mi primera esposa Marta de Reyes de apellido Vélez a través de ellos o unos familiares de ellos conocí al presidente Uribe era dueño de un caballo que corría carreras de caballos estoy citando textualmente yo era aficionado a esas carreras de caballos de callejones hicimos unas carreras de caballos donde asistió muchísima gente en Córdoba en Verástegui en la pista del aeropuerto viejo que era en Montería bueno decía que él tenía parte en un caballo y corrió con una yegua que yo tenía que se llamaba la gringa y en la reunión previa a la carrera que era en una finquita al frente que no recuerdo como se llamaba ahí estuve reunido en ese momento con el entonces no sé si era candidato o gobernador y fui también a la finca del señor gobernador para esa época quien me llevó allá ya siendo miembro de las autodefensas este es un segundo encuentro después de la carrera hípica en el Uber dice que en ese encuentro estuvo presente el coronel de la policía de Córdoba Raúl Suárez el encuentro se desarrolló de esta manera el coronel Suárez lo presentó y entonces le dijo a Uribe este es Salvatore Mancuso este es el muchacho que nos ayuda con el tema de seguridad en el departamento de Córdoba en el tema de la lucha contra la guerrilla y la respuesta del gobernador Uribe fue hola Salvatore como estás ya nos conocíamos me alegro que estés cumpliendo con estas funciones cuidando y apoyando hay otras versiones paramilitares sobre eventuales nexos de Uribe gobernador con los paramilitares o de sus familiares está la de Raúl Hasbún presentada también en el contexto de justicia y paz en el que dice Hasbún Pedro Bonito alias Pedro Bonito era imposible que Álvaro Uribe en su época de gobernador desconociera los nexos de importantes sectores políticos y económicos en Antioquia con el paramilitarismo también la versión de alias Don Berna y otras más pero aquí hay un detalle importante Gustavo Petro en su momento de congresista presentó en uno de sus debates el debate que hizo sobre Antioquia este texto de Viper que fue encontrado en un sitio que se llama el parqueadero de Padilla que era el centro contable de los paramilitares en el centro de Medellín bueno allí se encontraron cables de Viper y uno de esos cables se lo dirigió el jefe de la contabilidad de los paramilitares Jacinto Soto Toro alias Lucas a otro paramilitar Luis Alberto Villegas con el siguiente texto te recuerdo llamar al gobernador presentarme y que yo lo visito esta tarde bueno ahí está el Viper pero después tenemos la declaración siguiente diapositiva en la que el señor Eber Velosa alias HH una declaración de justicia y paz de julio del 2012 asevera que el gobernador se comunicaba a través de Viper para concertar reuniones con gente como alias Lucas el jefe de contabilidad de los paramilitares las denuncias sobre las asociaciones de seguridad con Vivir también son numerosas yo voy a evitar hacer una una recapitulación de todas esas denuncias pero lo que si voy a hacer es señalar que es lo que ha establecido la justicia porque esto ya no son asuntos que sean simplemente de discusión de controversia hay sentencias ya de la justicia que señalan lo siguiente por ejemplo la sentencia proferida contra Freddy Rendón Herrera por la sala de justicia y paz del tribunal superior de Bogotá en diciembre de 2012 de 2011 perdón ahí dice que las convivir fueron o cumplieron una función política y militar para congregar y concentrar alianzas entre ejércitos privados y la clase política y la fuerza pública en otra sentencia en la que se establece una declaración de Raúl Hasbun y de otros paramilitares dicen que las convivir cumplieron una función financiera a través de aportes de empresarios terratenientes ganaderos para fortalecer al paramilitarismo y hay otra sentencia la del caso de Ever Velosa de octubre de 2013 donde se dice que las convivir fueron una forma de aprovisionar a los paramilitares de radios uniformes alimentos provisión de armas etcétera Mancuso en una declaración que hizo el 15 de mayo de 2007 señaló que las convivir desde su inicio estaban previstas para ser los vehículos de fortalecimiento de los paramilitares otro tanto dice el señor Ever Velosa en otra declaración hecha en 2011 en la cual se señala que por una parte las convivir eran empresas fachadas del paramilitarismo y que el mapa entre convivir y paramilitares y grupos paramilitares coincide bueno aquí hay un caso que precisamente muestra eso el expresidente y entonces gobernador Álvaro Uribe le entregó entre las muchas personerías jurídicas que dio a los paramilitares esta sobre la cual quiero llamar la atención la de la convivir llamada de Yaván esta convivir tenía entre sus miembros directivos al señor Rodríguez Pérez Alzate alias Julián Bolívar y por qué destaco esta entre muchos casos bueno porque existen testimonios que señalan que el señor Julián Bolívar fue miembro del grupo paramilitar los doce apóstoles que funcionó en la hacienda la Carolina de propiedad de su hermano Santiago Uribe bueno pero digamos escuchemos las cosas que decía Álvaro Uribe en su momento Uribe decía defendiéndolas convivir no se trata de grupos de bandoleros armados son grupos de gente de bien que mal le hace a cualquier región que la ciudadanía se una que compre unos radiecitos que se comuniquen entre ellos con el ejército y la policía que denuncien con responsabilidad cualquier anomalía no la intención no era dotar de radiecitos a las convivir como lo vamos a ver yo quisiera que pongan por favor una publicidad promocional de las convivir en Antioquia gracias al apoyo del gobierno departamentario Antioquia es la región que tiene el mayor asentamiento de convivir es con calidad en el Marisa hoy son más de 70 asociaciones con 15 mil personas vinculadas para este año existe la esperanza de tener a 60 mil hombres asociados apostándole a la paz las convivir facilita la integración de la ciudadanía con la fuerza pública con la fiscalía bueno la aseveración era que las convivir estaban hechas para entregarle información a la fiscalía pero resulta que no hay ninguna ninguna no hay ninguna denuncia de las convivir a la fiscalía no se hicieron denuncias de la convivir a la fiscalía en cambio si hay por ejemplo una declaración del jefe paramilitar alias JL en justicia y paz diciendo que en una versión libre que el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe había solicitado a través de Carlos Castaño que se instruyera gente buena para las convivir a nivel nacional así se distribuyó la gente por todo el país según este jefe paramilitar bueno que la intención no era dotar de radios simplemente a las convivir apareció en varios hechos uno de ellos en una gran discusión que se suscitó entre la revista alternativa su directora María Teresa Herrán y el propio gobernador Uribe en esa discusión se evidenció que alternativa decía que había llegado una muy importante o muy poderoso mejor arsenal para dotar a las convivir 422 subametralladoras 373 pistolas 217 escopetas en fin todo una parafernalia de armas y Uribe montó en cólera denunciando penalmente por calumnia la directora de alternativa pero realmente Uribe si estaba interesado en armar a las convivir en un cable de Wikileaks en una discusión con el presidente Ernesto Samper el cable traduce que señor senador nuevamente quiero hacer formularle una declaración pública del faltado al orden en el sentido de no regirse por las disposiciones que estableció la comisión de ética continúa señor senador gracias señor presidente yo ya expresé mi posición frente a esa decisión y estoy procediendo de acuerdo a la constitución y a la ley decía ahí está el cable de Wikileaks donde se habla del enfrentamiento entre el gobernador de Antioquia y el presidente de ese entonces Ernesto Samper dado que en una reunión con los gobernadores Uribe fue especialmente insistente en que las convivir debían tener armas armas de largo alcance igual hay otros hechos por ejemplo en Urabá se montó una en Urabá hubo muchas masacres entre ellas varias fueron denunciadas por la unión patriótica y la respuesta del entonces gobernador es que la mejor táctica contra los paramilitares era crear asociaciones con vivir es decir que la idea era crear más con vivir para desalojar a los paramilitares cosa que nunca ocurrió realmente era tal la presencia del paramilitarismo y de las convivir en Antioquia que hasta el propio senador Valencia Cosio en un debate que se hizo en estos recintos llamó al orden al gobernador e hizo un debate en septiembre de 1995 señalando que lo que se había logrado a través de las convivir era un crecimiento exponencial de las estructuras paramilitares y para mostrar la actitud complaciente por lo menos complaciente de la gobernación de Antioquia el entonces senador Valencia Cosio citó al secretario de gobierno de Álvaro Uribe Pedro Juan Moreno quien dijo que hay una clara orientación del gobierno departamental para que se entreguen armas a los ciudadanos a la gente hay que armarla dijo Pedro Juan Moreno la solución es a sangre y fuego y las cooperativas convivir pueden ser un instrumento útil en ese sentido más claro no canta el gallo dijo en ese entonces Valencia Cosio que esa presencia de convivir y paramilitares tenían un efecto en Antioquia evidente lo muestra las propias estadísticas de la comisión del centro nacional de memoria histórica allí está el crecimiento de 371% de las masacres en Antioquia en los años de Álvaro Uribe como gobernador y las denuncias repito afloraban tenemos el video ese tiene sonido ¿si? la denuncia de Aida Bella ante la comisión interamericana de derechos humanos sobre la situación en Urabá durante los años en los que las convivires y los paramilitares hacían presencia en esa zona yo le escribí al gobernador diciendo señor gobernador hay una cantidad de problemas nos matan la gente en Urabá estamos completamente desesperados no sabemos a quién acudir etcétera etcétera y le decía entre otras cosas lo que la gente nos había dicho que en la finca en alguna de las fincas de su secretario de gobierno el señor Pedro Juan Moreno en esa finca se entrenaban grupos paramilitares allí se entrenaban grupos paramilitares y creí que era necesario decirle al gobernador del departamento señor gobernador por favor haga algo esto no puede ser nosotros aspiramos a que en Urabá dejen de matar a nuestra gente eran muertes muy dolorosas y me impulsó a esto la visita de una mujer una mujer que llega un día a mi oficina en el consejo y me dice Aida vengo de Urabá se siente y me dice en la diagonal San Jorge creo que es del municipio de Apartado bajaron obreros de los buses que venían de trabajar han llamado a dos compañeros y le quitaron la cabeza con un machete los colocaron en unas estacas en la diagonal San Jorge pusieron su cabeza y hacían parar los otros buses de los obreros para decirles si ustedes siguen en el sindicato les va a pasar esto el gobernador de Antioquia salía que llegaban los muchacabezas desde luego esa época los muchacabezas que fue tan terrible tan lamentable si el gobernador le respondió algo por esta denuncia si que le respondió el señor gobernador hoy presidente de la república me responde su carta de hoy es una irresponsable acusación que expone nuevas víctimas a los riesgos de la guerra permítame no igualarme en su irresponsabilidad atentamente Álvaro Uribe Vélez gobernador de Antioquia no eran preguntas por lo que estaba pasando por las denuncias ni por la gravedad de la situación en Urabá no era una especie de advertencia a la presidenta de ese entonces de la unión patriótica otros hechos marcaron la gobernación de Antioquia el paso de Álvaro Uribe por la gobernación de Antioquia de una manera muy fuerte como por ejemplo la personalidad de Jesús María Valle el defensor de derechos humanos que se atrevió a denunciar la masacre de Laro y de Ituango el defensor de derechos humanos José María Valle dijo en una declaración ante la fiscalía que existía un acuerdo tácito o una especie de comportamiento omisivo urdido entre el comandante de la cuarta brigada del ejército el comandante de la policía y Álvaro Uribe Vélez con Pedro Juan Mureno y Carlos Castaño pocos días después de esa declaración fue asesinado el defensor de derechos humanos una pocos días antes también Uribe lo catalogó de enemigo de las fuerzas armadas esos son hechos conocidos menos conocida es la declaración de alias Don Berna el 17 de agosto de 2011 en la que dice que él presenció cuando estuvo presente Pedro Juan Moreno en el campamento de Carlos Castaño cuando Pedro Juan Moreno en calidad de secretario de gobierno de Álvaro Uribe Vélez le pidió a Carlos Castaño que ellos asesinaran a Jesús María Valle para evitar que él siguiera denunciando a políticos y militares declaración debidamente consignada en justicia y paz ahí está la declaración rápidamente de un centro de Juan Moreno va a un sitio que llama 5-3 que es una finca a la entrada de de un corriente que llama El Volador y allí le comenta a Carlos de que esta persona está haciendo una investigación en la cual va a afectar a militares y a algunos miembros del gobierno y además es una persona que hace parte de la parte y Carlos dice que no es problema que él resuelve esa situación bueno no es muy buena la calidad del sonido pero está claro el contenido de la declaración bueno llegamos al momento de la de los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez voy a hacer un muy rápido recuento y después para terminar presidente para no alargarme como lo anunciaré una muy breve análisis sobre estas declaraciones y todos estos documentos si señor se nos lleva una hora en el uso de la palabra si yo no voy a utilizar más de 20 minutos para terminar lo primero la campaña la primera campaña para la elección presidencial bueno el primer hecho es que cabe decirlo quien lanzó en Medellín la campaña a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez entre otros fue el patriarca Fabio Ochoa el jefe del clan de los Ochoa en una manifestación pública que quedó debidamente reseñada en los medios de comunicación yo pediría que se ponga la diapositiva donde está Anita si gracias la incertidumbre de Álvaro Uribe describe perfectamente ahí como transcurrieron los hechos del lanzamiento de la campaña en la que estaba presente presidiendo esta manifestación y este acto público el caballista Fabio Ochoa existen numerosas versiones numerosas versiones del apoyo que dieron los paramilitares a la primera campaña electoral de ellas quiero mostrar una que considero fundamental que es la del señor Mancuso en una declaración de septiembre de 2012 en justicia y paz sin sonido o con sin sonido sin sonido bueno yo no sé qué pasa aquí con la técnica a veces funciona a veces no funciona bueno en esa declaración señor Mancuso dice que fue a visitarlo el secretario de gobierno de Álvaro Uribe Vélez señor Pedro Juan Moreno a expresarle la preocupación que tenía la campaña presidencial porque estaban ocurriendo muchas acciones con objetivo múltiple entre comillas es decir muchas masacras y a pedirle al señor Mancuso y a los paramilitares que por favor le bajaran a las masacras y que a cambio en un trueque razonable Uribe podía adelantar un proceso de paz con estos grupos esa declaración en esa misma declaración Mancuso señala que en el año 2001 después de esa visita se hizo una cumbre de las autodefensas en la que se tomó la decisión la doble decisión de en primer lugar bajar el número de acciones de carácter múltiple y en segundo lugar de respaldar en todos los frentes y bloques de esta organización criminal Álvaro Uribe y sus candidatos bueno aquí hay una muestra de que probablemente fue esa la petición que logró este resultado que ha sido documentado por el Centro de Memoria Histórica entre el año 2001 y 2002 hubo una caída del 55% de las masacres en todo el territorio nacional y en con particular énfasis en Antioquia en otra versión Mancuso señala que como parte del desarrollo de la campaña se produjo la iniciativa de una reunión en Tierra Alta Córdoba con Álvaro Uribe pero que en último momento después de que se consideró si se iba o no se iba si se iba a hacer presencia o no se iba a hacer presencia en esa reunión Álvaro Uribe decidió no ir y dijo que si se reunían Mancuso y él eso frustraría su posibilidad de ser presidente aquí está la alegre comitiva que va a Tierra Alta ahí está el señor candidato con la señora Eleonora Pineda y el señor Miguel Alfonso de la calle perdón Miguel Alfonso de la Espriella perdón quienes han sido condenados por sus vínculos con el paramilitarismo pero bueno de esa visita a Tierra Alta quedó otra huella y es que el candidato Juan Camilo Restrepo hizo también el intento de ir a Córdoba y de ir a Tierra Alta por la misma época pero dijo que los paramilitares le habían impedido llegar a Tierra Alta después puso una denuncia ante las autoridades competentes y dijo que en la gira que he realizado por 20 departamentos he recibido información de que los grupos paramilitares están obstaculizando la acción política plural y sólo permiten proselitismo electoral a los aspirantes impuestos por estas organizaciones ilegales de extrema derecha miguel alfonso de la espriella y eleonora pineda han también testificado diciendo que tuvieron reunión con Uribe el candidato Uribe en el ubérrimo hablando de cómo desarrollar este pacto de apoyo de los paramilitares y un eventual proceso de paz pero también hay otras declaraciones el señor alias don verna el señor alias el alemán dice que invirtieron dos mil millones de pesos en la campaña el señor Báez la señora Nilce López dijo que había puesto dinero en la campaña y lo reconoció el candidato Álvaro Uribe dijo que había una donación de la señora Nilce López a mí me llama la atención que a veces en las entrevistas públicas cuando se hace relación a este hecho el hoy senador que tiene una memoria sorprendente suele decir bueno esa señora digamos tal vez simular que olvida su nombre pero no él tiene una relación de larga data con la señora Nilce López no son personas desconocidas pero bueno más allá de cualquier situación con relación a testimonios con relación a afirmaciones a denuncias aquí en este mismo senado la senadora Claudia López hizo hace unos días unas afirmaciones sobre las elecciones atípicas cuando el centro democrático la senadora Paloma Valencia hizo un debate sobre la campaña electoral anterior y hablando del método que ha aplicado para medir los resultados electorales señaló que en las elecciones de 2002 y en las elecciones de 2006 sin lugar a dudas como nunca antes se había producido la victoria de un candidato en los municipios con influencia y presencia paramilitar bueno aquí cabrían otros hechos ya aquí en esta plenaria destaque una denuncia de Ernesto Váez sobre la manera en como Uribe le dio la orden según él de venir aquí a el Congreso a hacer una intervención las declaraciones de los paramilitares que son múltiples también sobre el hecho de que se habría presentado un complot entre paramilitares DAS y la presidencia de la República para coartar las investigaciones en materia de parapolítica y particularmente la que tiene que ver o la que tuvo que ver con el senador Mario Uribe bueno no son solo afirmaciones de los paramilitares la señora Marta Leal y otros seis o siete miembros del DAS han reconocido esas alianzas entre ellos el señor Fabio Duarte Tras la Viña Fernando Alfonso Alonso Tavares ya menciona la señora Leal la señora Albaluz Flores que se ha hecho célebre con su alias de Matajari el señor Jorge Alberto Lagos y otros y bueno en ese sentido por supuesto es evidente la intención de que la señora María del Pilar Hurtado no vaya a llegar a los estrados judiciales colombianos por último para cerrar esta sección ojalá que haya sonido espero quisiera presentar unas últimas dos declaraciones sobre la manera ya no en que se apoyó la candidatura o se intentó frustrar las investigaciones sino sobre encuentros directos entre Álvaro Uribe y paramilitares y también de la manera en como fue utilizada la escolta presidencial después de esto en diez minutos reúnen el presidente doctor yo acordándome de un hecho que pasó en en el 2003 en en Barbosa sí señor que el señor comandante doblecero le da la orden a Guillermo para para recibir el señor Álvaro Uribe Vélez para nosotros huirá a escoltarlo desde de acá en Barbosa desde desde Latillo para escoltarlo a los urbanos de ahí de Barbosa hacia el municipio de Amalfi el señor llegó allá no recuerdo el día pero fue como fue a las cinco de la mañana que el señor Álvaro Uribe Vélez llegó ahí a Latillo fue una una casa pues elegante y nosotros arrimamos por allá por allá 25 o 30 metros donde el señor Carlos Castaño Rodrigo Doblecero Movil 8 estaban ahí en la calle esperando el señor Álvaro Uribe yo vi cuando 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 se dieron la mano se abrazaron y no sé más de ahí qué pasó porque de ahí pues como es por despiste a los civiles la 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 policía se nos vino y ya nosotros ya nosotros arrancamos otra vez para los la la de barbosa si podríamos ver el siguiente esta es otra declaración similar a cómo se usa un hermano del servicio de escoltas del presidente eventualmente él que era el comandante de la avanzada de la seguridad de Uribe hermano de Juan Carlos Rodríguez se llamaba Camilo Rodríguez o lo conocí como Camilo hermano de y era de la avanzada de quién del presidente Álvaro Uribe para mediados septiembre finales de agosto septiembre Uribe va a ir al departamento llega él me contacta me dice que le vemos toda la información de la guerrilla que tengamos toda la información que más tengamos o sino que activemos un plan de inteligencia rápido para saber para darle ese informe y tener ellos la seguridad de él alias Macaco movía a su gente por el país con el grupo de avanzada de seguridad del presidente Álvaro Uribe según el testimonio que el narcotraficante dio a la fiscalía en la investigación al jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Gregorio Pérez Silvia el también paramilitar dijo que el general Flavio Huitrago tenía una asignación mensual de 15 millones de pesos desde que dirigía la policía de Antioquia los paramilitares del bloque central Bolívar se movían por todo el país aprovechando la acreditación del entonces coronel Flavio Huitrago del Gadillo como jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez así lo ha entendido la fiscalía en los testimonios de Carlos Mario Jiménez alias Macaco extraditado jefe del bloque central que transcribe la resolución de acusación del pasado 22 de agosto en contra del oficial retirado entre nosotros le decíamos la avanzada de presidencia y podía ellos viajar por el país sin reportarle a nadie y allí es donde ellos colaboraban con la organización de las autodefensas en nuestros movimientos de gente con quien el contacto era por medio de Héctor Wilson Duque Ceballos alias Monoteto alias Macaco declaró en diciembre pasado que la relación del general Flavio Huitrago con los paramilitares se inició en 1996 cuando era comandante de la policía de Antioquia y Álvaro Uribe era gobernador desde la época de 1996 que pago yo estas nóminas y el coronel Huitrago nos colaboraba en todo lo que necesitábamos por ejemplo informaciones seguimientos interceptaciones retenciones esa era la forma a la que ellos o a la policía en el momento se le pagaba el servicio preguntado por la fiscalía si aún siendo jefe de seguridad del presidente Uribe el coronel Huitrago conservó la relación con el bloque central Bolívar Macaco aseguró que su encargado de la nómina le seguía pagando Héctor Edilson Monoteto lo tenía al correr Huitrago en la nómina del bloque central Bolívar estando él en Bogotá el general Flavio Huitrago fue acusado por la fiscalía de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos muy bien la escolta presidencial sirviendo de avanzada para los paramilitares los paramilitares sirviendo de parte de la escolta presidencial los paramilitares entregando información a la escolta presidencial bueno todo eso suena realmente escandaloso pero digamos aquí hay un hecho que tal vez no deba pasar inadvertido y es que los dos jefes de seguridad del presidente están hoy uno en Estados Unidos condenado por ser parte de la nómina de paramilitares y narcotraficantes el señor Mauricio Santoyo y el otro el señor Flavio Huitrago llamado a juicio también por relaciones con narcotraficantes bueno voy a finalizar presidente puesto esto en términos de cifras que aquí no se trata simplemente de un testimonio de un documento de una aseveración tenemos que contra el hoy senador Álvaro Uribe hay 84 acusaciones ante la comisión de investigación y acusación de la cámara que duermen el sueño de los justos existen siete investigaciones preliminares en la fiscalía general lamento que no esté aquí el señor fiscal existe al menos una investigación preliminar ante la corte suprema de justicia existe una querella en su contra ante el juzgado de instrucción número 46 de Madrid de España por delito de descubrimiento perdón de descubrimiento y revelación de secretos de ciudadanos colombianos refugiados en España periodistas españoles y asociaciones de derechos humanos de ese país existen 24 por lo menos hasta ahora 24 paramilitares que han hecho distinta clase de afirmaciones que comprometerían a Álvaro Uribe en distintos momentos de su carrera política esos testimonios y esos testigos su lista está en la versión del debate que está en el sitio web que he indicado ahora con relación a esos testigos el senador Uribe ha dicho que han urdido una venganza criminal y que todos son comprados o que muchos de ellos han sido comprados pero llama la atención algunos rasgos de esos testigos y testimonios el primero es que algunos de esos testimonios son de periodos anteriores a aquel en que el expresidente supuestamente tomó acciones que hubieran provocado su venganza hay testimonios que datan de épocas anteriores a cuando él fue presidente en segundo lugar hay testimonios y testigos que tenían la condición de aliados políticos empleados o socios en su momento de Álvaro Uribe en tercer lugar hay varios de esos testigos que en diversas instancias han sido atendidos y escuchados por la justicia y hay testimonios de esos paramilitares que han servido para proferir condenas y sentencias pero también hay testigos que no son paramilitares ni narcotraficantes y también hay hechos que ha reconocido el propio senador Uribe bueno al menos hay ocho sentencias judiciales en las cuales hay elementos que podrían de una u otra forma comprometer la responsabilidad de Álvaro Uribe y también hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que se hace referencia a distintos hechos que tienen que ver con su actuación pública en esas sentencias está judicialmente probado que la gobernación de Antioquia en el periodo de Uribe no atendió las denuncias por paramilitarismo que formulaban Ciudadanos que tuvo una actitud omisiva y descalificadora con relación a esas denuncias está probado que las Convivir fueron entidades institucionales al servicio del desarrollo del paramilitarismo está probado que las elecciones de 2002 fueron apoyadas y financiadas por el paramilitarismo bueno aquí basta citar 60 condenas a congresistas y muchas otras alcaldes o gobernadores y también está probado que el DAS se convirtió en una empresa criminal que entre otras tareas cumplió la función de hacer un complot contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Álvaro Uribe ha tomado toda clase de decisiones que han favorecido de una manera u otra a personas vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico ha entregado como vimos licencias de hangares de aviones y de pistas a personas vinculadas al narcotráfico ha legalizado empresas de seguridad convivir integradas o dirigidas por paramilitares ha abogado por un referendo que buscaba eliminar la extradición en el momento en el cual el cartel de Medellín y las organizaciones del narcotráfico presionaban para que precisamente se eliminara y se aboliera la extradición ha nombrado encargos públicos a personas que han sido denunciadas por ese tipo de vínculos criminales y ha defendido promovido condecorado a funcionarios públicos que estaban acusados y que después han sido condenados y que después de haber sido condenados incluso siguen siendo de alguna manera justificados ha promovido activamente que funcionarios que están siendo requeridos por la justicia colombiana emprendan el camino de la fuga y de la evasión de la justicia en fin Álvaro Uribe además de eso ha hecho negocios familiares o personales con al menos 11 personas condenadas o acusadas de ser paramilitares y narcotraficantes ahí está una lista que ustedes pueden encontrar con detalle en la versión escrita señor senador nuevamente ya termino presidente hago una declaración pública de haber faltado el orden con respecto a lo dispuesto por la comisión de ética señor senador ya está cerca a la hora y media de su intervención por favor concluya mis últimos cinco minutos presidente menos bueno además de eso se han producido montajes para obstruir las investigaciones el caso Tasmania el caso de la denuncia contra el coordinador de investigadores de la corte suprema Iván Velásquez que la justicia hoy ya de de alguna u otra manera resarcido por lo menos muy parcialmente en fin de todos estos hechos lo que se puede evidenciar es que la justicia colombiana necesita determinar al menos tres cosas la primera es si en el entorno de Álvaro Uribe Vélez ha funcionado activamente un aparato criminal que ha ido mutando en el tiempo y que es responsable de toda clase de crímenes de lesa humanidad también es necesario demostrar e investigar si esos crímenes han sido cometidos bajo patrones y estrategias de carácter criminal y por último si la forma que tiene esa criminalidad es la de una cadena incesante de hechos en los que se ha producido unos crímenes y luego otros para tapar y encubrir las responsabilidades en los primeros hechos delictivos un datico que se me olvidó hay 15 funcionarios estatales que también han testimoniado en contra o ex funcionarios estatales que han testimoniado en contra de Álvaro Uribe bueno presidente mi conclusión es doble primera yo exhorto a los responsables a los operadores judiciales a que actúen en esta materia y anuncio que voy a presentar este material del que he hablado y mucho otro que no he presentado por cuestiones de tiempo inmediatamente termina este debate a la corte suprema de justicia a la comisión de investigación y acusación también lo haré a la fiscalía general de la nación porque no es solamente el senador Uribe y su bancada quienes pueden denunciar nosotros también podemos hacer y lo voy a hacer efectivamente quiero hacer una invocación al país a que en este momento en el que estamos ante una disyuntiva de carácter histórico en la que puede triunfar la violencia la continuidad de la guerra el odio o que puede prevalecer una salida y una solución que nos conduzca a la paz que nos conduzca a un estado de justicia social y de democracia piense muy bien sobre estas palabras que he pronunciado hoy en este estrado y que también piense en las millones de víctimas que ha dejado la parapolítica el paramilitarismo y el narcotráfico muchas gracias señor presidente por su paciencia y el narcotráfico y el narcotráfico